¿Cuándo hay sesión aquí en el ayuntamiento? Buenas tardes, pueblo de la Romana. Tenemos una sesión ordinaria el próximo miércoles a las 10 de la mañana. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. ¿Los temas importantes para tocar en esas sesiones? ¿Cuáles serían? El tema jurídico que es muy importante, que hay cosas que hay que ver. El tema del nuevo presupuesto para el año 2019, que se nos va a entregar el alcalde, que todavía no nos ha llegado al consejo. Queremos ya estudiarlo, porque se nos hace ya un poco medio tarde. Y queremos hacerlo, como lo habíamos dicho, que sea ya entregado y terminado antes del 15 de diciembre, porque el año pasado se vino a conocer el día 30 de diciembre, y eso no va a ir correcto. Queremos entregarlo a tiempo. ¿Tocarían en esa sesión el tema del aumento para algunos empleados? ¿Qué me hace la pregunta? Es un tema que para mí yo le llamo neuráulico, porque ya yo no sé, no se compadece que un servidor y público, me refiero a una persona que se levanta a las 5 de la mañana a limpiar las calles de la Romana y que obtente un soldito miserable, que yo no le llamo eso sueldo, tal vez una dieta. El nombre que usted llama ese sueldo... De 2.800 pesos a esos servidores públicos que barren las calles, eso no es posible. Yo soy uno de los que creo y entiendo que es una de las recomendaciones o sugerencias que le haremos del Consejo de Regidores ese día en esa sesión, porque entendemos de una vez y por todas de que esas personas deben tener mejor sueldo, que se les mejore su sueldo y a muchos más acá en la alcaldía también. ¿Qué es cierto que el síndico no cogerá un préstamo para dar la regalía? No, entiendo de que el síndico lo ha dicho que no se va a tomar préstamo porque todos los años se tomaba préstamo, pero como el gobierno central inyectó a la alcaldía unos 60 millones de pesos... ¿Cuánto le inyectó el gobierno? 60 millones de pesos, ya entiendo de que el dinero está ahí depositado y que no se va a recurrir a empréstito para tales fines. ¿Quiere decir que de todo el ayuntamiento en el país el que más se enfoca en este es Danilo? No creo, porque yo creo que Danilo debe enfocarse en todos los ayuntamientos y pagarle lo que por él le corresponde, que es el 10% a los ayuntamientos. Y así los ayuntamientos hacen la función que ellos se merecen y que deben hacer con la comunidad. La romana está llena, está desbaratada y tiene muchos problemas y sería bueno que con ese dinero se le dé una respuesta a la población. Hemos escuchado en varios sectores que harán protestas porque los camiones no están yendo a recoger la basura. ¿Qué llamado usted le hace? Bueno, ese es el llamado. ¿Qué llamado le va a dar el alcalde a la ciudadanía? Porque el próximo miércoles, la sesión, es un tema a debatir que ya se lo plantea el alcalde ahorita. ¿Es el tema caliente? Que tiene que dar la respuesta a la población porque él es la persona que el Consejo de Regidores le dio todas las prerrogativas para que decidiera con el caso de Haceo Municipales y si es viable lo que le plantea Haceo Municipales y las diligencias que ha hecho con Haceo Municipales en torno a la recogida de la basura. Y de lo contrario, pues el alcalde que tiene todo eso en la mano podrá y tendrá el derecho de rescindir el contrato porque la romana se merece mejor suerte y ya que se acabe de una vez por todas porque no es verdad que ya en pura Navidad la romana se convierte en basurero. No, está lleno de basurero. Eso es inaceptable. Entonces tiene razón Ramón Rosario. ¿Y por qué usted lo han dejado solo? Es que no es Ramón Rosario. Eso lo venimos llevando... Eso lo venimos... Lo hemos llevado al Consejo desde que tan pronto nos llegamos al Consejo que dijimos que Haceo Municipales no cumplía con su compromiso. ¿Y quién es que tiene miedo? No es Ramón Rosario ni nada. Él no se puede hacer popular ni es gracioso en esta situación cuando tal vez se ventilan otras cosas pero ha sido responsabilidad del Consejo de nosotros enfrentar esa situación frente a la actitud del alcalde y que le dé respuesta a la policía. Pero usted lo han dejado solo, dice él. Pero que no es solo. Y lo llama hasta indolente. Pero que eso es una actitud unilateral de plantear esa situación. El único ha sido del indolente que fue el que llevó eso a la sala para que se aprobara el contrato hacia municipales, señores. Que venga y lo vea. Y como él no tiene moral para hablar semejante cosa. A él no le toca, si quiere que te diga. A él no le toca. Muchas gracias. Gracias a ustedes.